En una esquina cerca de la playa Todos muy guapos y bien parecidos con su falsa vanidad Envías, pasión y granidad Desde el país, los cerros te pueden matar Entre esa gente, dos enamorados, Dolores y Ramón Ella muy joven, bella piel cañela y el de muy mal corazón Bailaban juntos en la madrugada, ritmo tropical La taza, la cumbia, el merengue sin más Que borracha más que amor Envías, pasión y granidad Desde el país, los cerros te pueden matar Un sábado en la noche Ramón se preparaba Poniendose guapo para ir a Cuba y se fue solo al baile Quería vacilar, Dolores muy enojada lo siguió A ese lugar llegó, ella de repente y bailando lo encontró Con lágrimas de rabia del bolsillo sacó Una arma y tres balazos, ella le disparó Y paz, 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 Ramón ahí cayó Hoy ya sabemos esta mala noche Lo que sucedió Los tres balazos Ramón no esperaba Por traición el orgullo Yo le sorpreso tan solo un consejo La vida es un portal Donde se liebra y juegas con lumbres Sin dudas ya de quemar Envías, pasión y vanidad Envías, te puedes quemar Envías, pasión y vanidad Envías, te tienes que cuidar Envías, pasión y vanidad Envías, pasión y vanidad Envías, te tienes que cuidar Envías, pasión y vanidad Envías, pasión y vanidad Envías, pasión y vanidad Envías, te tienes que cuidar Envías, pasión y vanidad Envías, te tienes que cuidar Envías, pasión y vanidad Envías, pasión y vanidad ¡Suscríbete al canal!